Los centros de verificación que la presidencia municipal tiene en Saltillo actualmente se encuentran cerrados hasta nuevo aviso. Según dio a conocer la Dirección del Medio Ambiente del Gobierno Municipal, explicando que todo se debe a que se está dando mantenimiento, el titular de esta dependencia municipal, Pedro Valdés Moncada, dio a conocer finalmente que en breve se dará a conocer cuándo se abrirá nuevamente al público estos módulos de verificación, cuya función es muy importante a fin de evitar se incrementen los índices contaminantes al medio ambiente. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.